Don Eladio, miren nada más a quién tenemos aquí. Al mismísimo Gustavo Fring. Y con armadura, qué mal que no hagan armadura para la cabeza, ¿verdad? Pues vamos a enseñarle un poquito de este lugar, vamos a dar una voltecita. Vamos. Ay, don, cómo me hubiera gustado no tener que apresurarnos tanto. Podríamos estar al lado de su alberca despellejando a esta víbora pulgada por pulgada. Tomarnos nuestro tiempo, pasarla bien. Pero, pues aparece aquí ahora y ¿quién soy yo para despreciar un regalo? Bueno, una gran máquina esconde un gran secreto. Tenemos como 13 minutos antes de que llegue su gringo pelón y la caballería. Así que Gustavo nos va a dar un tour rápido. Como decía, Gustavo nos va a llevar a conocer. Gracias. Gracias. Gracias.